¿Y qué pasa, fanboys? Es un hijo de Inés, opramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like por traeros siempre contenido gratuito al canal, como es el contenido gratuito que os traigo en el día de hoy, que vale tanto para mis hermanos de Xbox 360, para mis hermanos de Xbox One y para mis hermanos de Xbox Series. También dos cosas muy importantes para que no os perdáis absolutamente nada del contenido gratuito que os traigo todos los días al canal y todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox. Lo primero es estar suscrito al canal y lo segundo tener activada todas las notificaciones de la campanita. De hecho esto, hermanos de Xbox, atentos y muy atentos a lo que voy a decir ahora mismo y es que tenemos de forma totalmente gratuita lo que os voy a leer ahora mismo. Y son los mapas del paquete de mapas variado de Call of Duty Mother Warfare. Y dice así, ha llegado los refuerzos. El paquete de mapas variado incluye cuatro nuevos mapas multijugador ambientados en diversos escenarios. Pobrado, una aldea expuesta y destrozada donde ocultarse y marca la diferencia entre la vida y la muerte. Emisión, tendrá que abrirse paso por un edificio donde las comunicaciones de enemigo con pasillos estrechos y aparcamientos expuestos. Barrio Chino, un nebrinoso barrio céntrico iluminado por la luna llena y las luces de neón de la ciudad. Y Matadero, un almacén de entretenimiento desierto repleto de maquetas de edificios y coberturas de todo tipo. Sí, ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo tenemos esto totalmente gratis en la Microsoft Store. Y lo mejor de todo, hermanos de Xbox, es que voy a dejar el link, ¿vale? Fijado en los comentarios para que así vosotros simplemente y directamente pinchéis sobre el link y así os vais a poder descargar todos estos paquetes de mapa variado de Call of Duty Modern Warfare 4. Y eso la verdad es que es una auténtica pasada. Sinceramente, la verdad es que solo que me he enterado de esta noticia, pues lógicamente he venido corriendo a realizar este vídeo para traeros esta información a todos mis hermanos de Xbox. Ya sabéis que en este canal, ¿vale? Si os gusta el contenido gratuito, pues este es vuestro canal de Xbox, donde todos los días os informo de todo el contenido gratuito que tenemos, ¿vale? Para los usuarios de Xbox y de todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox. Así que ya sabes que si te gusta el contenido gratuito como es en esta ocasión, ¿vale? Es muy importante varias cosas. Lo primero, estar suscrito al canal. Lo segundo, tener activadas todas las notificaciones de la campanita. Porque, ¿qué sucede si no haces estos dos pasos tan importantes? Pues que es muy probable, ¿vale? Que tú veas este vídeo demasiado tarde, pasado unos días, ¿vale? Entonces, este contenido gratuito ya no estará disponible. Y dirás, ¿por qué llegué tarde? ¿Por qué no lo vi en solo que TT Hater lo subió al canal? Pues porque no estabas suscrito al canal y porque no tenías activadas todas las notificaciones de la campanita. Así, de esta forma, si estás suscrito al canal y tienes activadas todas las notificaciones de la campanita, pues YouTube te notificará al instante cuando suba el vídeo y no te perderás nunca todo el contenido gratuito que traigo al canal. También nota importante que compartáis el vídeo por todas vuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o también a través de WhatsApp, ¿vale? Con vuestros amigos y familiares. Para que así, de esta forma, ¿vale? Más hermanos de Xbox se enteren de esta noticia y también se puedan descargar este contenido gratuito. Y repito que vale tanto para Xbox 360 como para Xbox One como para Xbox Series, ¿vale? Es una gran oportunidad para disfrutar de estos mapas, ¿vale? The Call of Duty Modern Warfare totalmente gratis. Y eso, sinceramente, es una auténtica pasada. Una vez que te lo descargues, será para ti y para siempre, ¿vale? Repito, fijado en los comentarios el link de la descarga de este contenido totalmente gratuito y gratis, ¿vale? Espero que reventéis el botón de like que es una muestra de... es una forma fácil, ¿vale? de agradecerme el trabajo y el esfuerzo que traigo todos los días. Gracias, el contenido gratuito para todos los hermanos de Xbox. Y ahora, hermanos de Xbox, si queréis apoyar el canal, que sepáis que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del Xbox Team TT desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Lucas Gamer por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. La verdad es que me ayudáis muchísimo si os hacéis miembros del canal. Y hasta el próximo vídeo, hermanos de Xbox. Adiós. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón. Empezamos por Alca V, F.F, Nobs, Fabián XD, Paco Piña, X, Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yagel Mar, Máximo, Skys, 666, Trevor Phillips, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azzeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XX Franco, XX Crack, Jeremy 14, Barrabaja Oficial, Eifenekin Gede, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7, Castro Ibarra, Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, Elmad, 4, Pacos, C, B, D, J, D, F, F, O, D, J, D, Blackwolf, Mau, Jacker, Barrabaja09, Sebas Losal, Dr. Primus, T, F, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, B, Chino, Y, T, y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barrabaja08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogíasenpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de las Sofas, Mordo Usario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.